Ese agradecimiento me parece que es justo reiterarlo porque aprendimos mucho. Adrián plantea que está triste por esta situación, nosotros también, pero como somos optimistas, de esa tristeza ahora la estamos transformando en alegría porque iniciamos una nueva etapa y estamos seguros que esta vez, y lo que hicimos va a servir como aprendizaje, vamos a hacer una gran película. Paula va a tener la misma posibilidad que tenía Adrián de contar con ese material infernal que la gente ha mandado y por respecto a ellos, hoy existe una muestra fotográfica que está dando vuelta por la Argentina y hay un libro que hemos publicado. Bueno, todo eso es fruto de ese archivo que se hizo con la idea primaria de que la película era también hecha por la misma gente. Por eso Paula hoy mismo puede mañana empezar a reclamar imágenes de Néstor de su juventud, Néstor Intendente, o Néstor en la nieve, o en las reuniones con expresidentes. Así que se arranca desde otro lugar, se arranca desde un archivo, y bueno, con la impronta que ella le va a poner. Cuando yo estaba escribiendo, Juan y Eva, se murió Néstor. Y estaba escribiendo justo el 17 de octubre. Y tengo la sensación, la tuve ese día, y la sigo teniendo, que el 27 de octubre es un 17 de octubre. Porque esa sensación de que éramos poquitos, de que era casi vergonzante defender al gobierno con el viento en contra del aparato mediático que lo había instalado como un gran tirano, etcétera, etcétera, que la gente eran los demás, bueno, la famosa y estúpida frase todos somos el campo, todo el voto no positivo, digamos. Todo ese escenario confundía mucho, confundía sobre todo a la gente menos informada. Y se había instalado un estado de mucha confusión. Y cuando, bueno, cuando el 27 de octubre yo estaba en la Casa Rosada y empiezo a ver que llega gente, y gente, y gente que hace una fila de horas solamente para agradecer, tuve la sensación de que eran miles y miles y miles de agradecimientos personales, una sumatoria de agradecimientos personales. Y que entonces me pareció como un fenómeno muy complejo, porque se fue armando a lo largo de la tarde eso. El 27 de octubre estábamos todos en la Plaza, eran miles de agradecimientos personales, y yo creo que ahí se forma esta cosa de gracias Néstor, fuerza Cristina. Hablaban de Néstor, hablaba de Cristina, pero el pueblo hablaba de sí mismo. Si, por favor. Si, por favor. Gracias.